y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días un cielo soleado es lo que va a estar predominando para este lunes la temperatura para esta tarde alcanzando los dieciséis grados centígrados como temperatura máxima un ambiente seco pero bastante fresco en el transcurso de la noche desciende la temperatura oscilando de los ocho a los nueve grados centígrados no hay pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de un veintiocho por ciento para el día de mañana martes van a continuar bajas temperaturas en el transcurso de la mañana entre los trece a los catorce grados centígrados ya por la tarde se estima que la temperatura máxima esté alcanzando veintitrés grados celsius ya en el transcurso de la noche oscilando de los catorce a los quince grados centígrados con un cielo completamente despejado así va a continuar para el día miércoles y ya poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas la máxima llegando casi a los treinta grados centígrados la mínima entre los diecisiete a los dieciocho grados celsius para el día jueves una máxima de veintiocho grados centígrados una mínima de diecisiete con un cielo soleado para el día viernes algo de nubosidad presente el pronóstico de lluvia en un diez por ciento es bastante bajo no se descarta hasta el momento máxima de diecinueve la mínima de trece grados centígrados y para el día sábado nuevamente sale el solecito la temperatura por la tarde agradable aunque por la mañana y por la noche el ambiente va a continuar bastante fresco entre los diecisiete a los dieciocho grados centígrados le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que el sistema frontal número diecinueve de la temporada se está desplazando por todo el sur y el sureste de la república mexicana esto mismo viene ligado con un canal de baja presión y esto está trayendo un descenso en las temperaturas también inestabilidad en el ambiente pronóstico de precipitación tormentas dispersas en algunas zonas como lo estamos viendo para tuxtla gutiérrez también para cancún las temperaturas por la tarde entre los veintitrés a los veintisiete grados centígrados en el transcurso de la noche oscilando el termómetro de los dieciocho a los veintitrés grados celsius como estamos viendo también para el noroeste para tijuana continúa ambiente fresco en el transcurso de la noche oscilando el termómetro de los siete a los ocho grados centígrados la máxima estaría llegando hasta quince grados celsius en mazatlán en guadalajara las máximas se mantienen en veintisiete grados centígrados para chihuahua desciende la temperatura para esta noche de lunes ocho grados centígrados con un cielo medio nublado le comento para el territorio tejano para el paso texas ambiente bastante gélido en el transcurso de esta noche un grado centígrado ya en el transcurso de la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando solamente los once grados centígrados para marcar en un cielo despejado continúa ambiente fresco la máxima diecisiete la mínima de nueve grados centígrados para torreón un cielo completamente soleado la temperatura por la tarde alcanzando veintiún grados centígrados la mínima de once en reinosa cielo despejado al igual que para el municipio de celaya para acapulco las temperaturas máximas de veinticuatro a treinta y un grados centígrados y las mínimas que oscilan de los veinte a los veinticuatro grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente lunes ¡Gracias!